En este vídeo vamos a ver cómo Laporta ha sorprendido a la prensa con Mbappé y con Dembélé. Por otro lado veremos el gran fichaje que ha hecho Xavi Hernández para el Barcelona y las cuatro opciones a coste cero en el mercado de fichajes para el Barça en este próximo 2022. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última ola del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Laporta sobre Dembélé y Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé es uno de los nombres más escuchados en las oficinas del Camp Nou en las últimas semanas. Las negociaciones por su renovación se han intensificado pese a que aún no se ha llegado a un acuerdo. Joan Laporta, presidente del Barça, tiene claro el potencial que tiene su jugador y no dudó en decir que es mejor que otro coetáneo. Dijo lo siguiente Laporta. Soy un entusiasmado de Dembélé. Para mí es mejor que Mbappé. El mandatario azulgrana estuvo en el programa Els Matins de TV3 donde habló precisamente de las negociaciones por ampliar el contrato de un jugador determinante pero intermitente. Dembélé lo dijo así. Dembélé quiere quedarse y lo sé porque tenemos una relación muy buena con él. Para nosotros es un pedazo de jugador y queremos que se quede. Lo indicó así Laporta. Eso sí, sabe el presidente Kylian que no siempre se cumple lo que se desea. Son situaciones que requieren de una negociación. Los representantes quieren lo mejor para el jugador. A veces yo les hago entender que lo mejor no es solo el dinero. Pero Laporta tocó otro tema importante como es la recuperación de Ansu Fati. Prácticamente descartado para el partido contra el Bayern. Y lo dijo así. Es difícil que juegue contra el Bayern pero es una decisión que deben tomar los servicios médicos. Lo tienen que decidir los médicos, no yo. Pero me han comentado que es difícil. Así lo indicó. Por tanto Laporta se une a lo que dijo en su día Bartomeu que también afirmó que Dembélé era mejor que Mbappé. Vamos a hablar ahora de, a falta de confirmación, el primer gran fichaje de la era Xavi en el Barcelona. Además de los esfuerzos para la plantilla del primer equipo, en el FC Barcelona ven primordial detener la impresionante cantidad de lesiones de los jugadores. La solución pasa por conseguir una revolución en los servicios médicos, quienes son los primeros señalados en la crisis de los azulgrana. En el tema de las lesiones, pero también las recaídas, con enfoque en los casos de Pedri González, Ansu Fati o Dembélé. La situación es alarmante y necesita un parón definitivo. Es por ello que en las últimas semanas se han producido varios despidos, pero está a punto de confirmarse el primer gran fichaje. El regreso de Ricard Pruna tras la petición expresa de Xavi Hernández desde su llegada al Camp Nou. La intención de Legarense es remodelar su equipo y considera que en el apartado de los médicos puede estar una de las soluciones. El caso es que de acuerdo han informado desde Todd Costa de Cataluña Radio, el doctor está cerca de volver a la que fue su casa. Pruna abandonó el Barça en 2020 y ha estado trabajando en el Sarjá FC, equipo de los Emiratos Árabes Unidos. La fuente antes mencionada explica que se ha encontrado una fórmula para que Pruna regrese al Barça, puesto hasta hace unas semanas se pensaba que no sería hasta el comienzo de la temporada 22-23, cuando el Barça se sentaría a negociar con el médico especialista en traumatología. Ya Pruna está trabajando sin estar en el club. De hecho, según apuntan desde Mundo Deportivo, fue clave en la decisión del Barça y Sergi Roberto para la intervención quirúrgica del polivalente futbolista. Pruna habría tenido mucho peso en la decisión y conoce muy bien al doctor que llevará a cabo la operación Lempainen. En cualquier caso, los Azulgrana evitaron mencionarlo en el comunicado. Esta intervención correrá a cargo del doctor Lasse Lempainen bajo la supervisión de los servicios médicos del club en Turku, Finlandia, y al finalizar la operación se facilitará un nuevo parte médico. En Cataluña Radio han destacado por último que la incorporación de Ricard Pruna en el Barça se hará de manera inmediata. En las próximas semanas, el doctor tiene previsto sumarse nuevamente a la dinámica azulgrana. Después de su salida en 2020, se prevé que su regreso coincida con el amistoso que disputará el FC Barcelona con el Boca Juniors el martes 14 de diciembre en el King South University Stadium en homenaje a Diego Armando Maradona. Es una gran noticia para el Barça y sobre todo para un Xavi Hernández que ha catalogado el fichaje de Pruna como fundamental para los Azulgrana. En la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal, el técnico egarense comentó que el regreso de Ricard Pruna para mí es fundamental. Parece que está cerca, es el mejor médico que ha tenido el Barça en el primer equipo. Quiero agradecerles a todos los profesionales que han estado, pero yo quiero rodearme de gente válida, fiel, leal y de confianza, y Pruna la tiene. No tendría que haber dejado nunca al club y es el número uno para que pueda volver. Es una cuestión de confianza en los trabajadores que me rodean. Por tanto, Xavi que quiere a Ricard Pruna sí o sí y va a llegar muy pronto al Barcelona. Vamos a hablar ahora de las cuatro opciones que tiene el Barça en el mercado de fichajes a coste cero para este próximo 2022. La delicada situación económica que atraviesa desde hace tiempo el Barça lleva a que tenga que poner nuevamente el punto de mira en la agenda libre, existiendo varios futbolistas que acaban contrato con sus respectivos clubes el día 30 de junio de 2022 y que serían del agrado de Xavi Hernández para reforzar la plantilla azulgrana de cara a la próxima temporada. Según desvela Mundo Deportivo, la dirección deportiva tiene apuntados los nombres de Edinson Cavani del Manchester United, Andreas Christensen y César Azpilicueta del Chelsea y Andreo Nana del Ajax de Ámsterdam para reforzar prácticamente todas las zonas del conjunto del Camp Nou, pudiendo incluso negociar todas estas llegadas a partir del 1 de enero, fecha en la que todos estos futbolistas entrarían en sus últimos seis meses de contrato y por tanto serían libres para comenzar a negociar su llegada a coste cero a cualquier club que desee hacerse con sus servicios. El gran problema del Barça es que estos jugadores manejan ofertas para renovar sus respectivos contratos, así como propuestas de otros equipos para cambiar de aires con vistas a la 22-23, teniendo por tanto el conjunto azulgrana que poner toda la carne en el asador si realmente quiere hacerse con el fichaje de estos cuatro jugadores. Por tanto, esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!